Vamos a hablar de dinero, del dinero público que cobran los políticos y de cómo lo gastan, sobre todo el gobierno catalán. Cojamos como referencia el sueldo del presidente del gobierno, que este año ha tenido junto a todos sus ministros un aumento de un 4%, por encima de la subida salarial de los funcionarios, que ha sido entre un 2,5 y un 3,5%, y también por encima de los sueldos privados, que ha sido de un 2,6%. Sánchez, por tanto, va a cobrar 90.000 euros. ¿Es el presidente del gobierno el político que más gana de España? No, ni de lejos. Vamos, por tanto, con el ranking. En primer lugar está la presidenta del Congreso, con un sueldo de casi 231.000 euros. Le sigue su homólogo en el Senado, con 185.000 euros de retribución. Y a nivel autonómico, el presidente catalán, tras subirse el sueldo por segundo año consecutivo, va a percibir 136.000 euros, 46.000 euros más que el presidente del gobierno. Le sigue el lendacari, con unos emolumentos de 108.000 euros. Ayuso, la líder madrileña, con un salario congelado por tercer año consecutivo, va a volver a recibir 103.000 euros. Y, por último, el presidente aragonés es el cuarto líder autonómico que gana más que Sánchez. Tiene un sueldo de 93.000 euros. Pero hay más, hasta cuatro alcaldes cobran más que el presidente del gobierno. Los de Madrid, y dígolos porque es el alcalde y la vicealcaldesa, la de Barcelona, el de Bilbao y el de Vitoria. Pero detengámonos un segundo en Cataluña. No solo el presidente catalán cobra más, los 14 consejeros del Ejecutivo Autonómico ganan más que el presidente español. Todo recogido en los presupuestos catalanes, que, por cierto, han aumentado un 10% el gasto en las llamadas embajadas en el exterior, hasta los 15 millones de euros. Ya son 13 las que están plenamente operativas y esperan llegar este año a las 20. También ha aumentado hasta los 2.100.000 el presupuesto del Diplocat, o hasta los casi 60 millones, un 25% más, el dinero destinado al fomento de la lengua catalana. TV3 y Cataluña Radio, la tele y las radio públicas, también aumentan su presupuesto hasta los 363 millones de euros. Presupuestos aprobados por el gobierno de Esquerra con el apoyo de los socialistas catalanes.